Diciembre 9 del 2020 Aquí les muestro mi colección de carteras, bolsos, no sé cómo les llaman en algunos lugares Los encontré en diferentes lugares a muy buen precio En tiendas de segunda, en el tianguis, la pulga, el remate, no sé cómo lo digan Yo vivo aquí en Estados Unidos Unos precios magníficos No puedo creer lo que me costaron No he visto, no sé dónde las compren, pero les digo yo las compro Ya son usadas, pero muchas personas no las tienen También encontré esta A un precio excelente Súper, no lo puedo creer lo que me costó Si les digo no, no pueden creer También la encontré en tiendas de segunda mano Ya cosas usadas, todas las que tengo son usadas Pero en muy buenas condiciones Y en esta marca es una de mis preferidas también Me gusta También la encontré un buen precio Y está en buenas condiciones también Tengo otros colores y encantada, me gusta mucho Esta también la encontré Y precio excelente Me encantó también Son colecciones, yo las tengo aquí guardaditas Así las vendo también, también me las compran Aunque ya estén usaditas Esta también me gusta mucho Abre de la parte de atrás Está en buenas condiciones también Me gusta también Esta también, a mi hija también le gusta mucho Les digo los precios magníficos He buscado más y no puedo encontrar más En ningún lado he podido encontrar más Porque me han encargado Si no encuentro También esta En el lugar donde las compro Ya no las venden Ya no las traen Y si las venden Las dan súper caras Cuando ya las agarrerán súper baratas Ahorita ya Le subieron el precio demasiado Esta también me gusta este material A mi me encanta Esta también es bien viejita El color me gusta también Miren está En excelentes condiciones Y el precio magnífico Una de las preferidas de mi hija Esta se la usa bastante ¿Verdad madre? Y también en excelentes condiciones Se la encontré Ya tiene varios años Y todavía aquí está Bien bonita Esta la compré Hace como 20 años Y aquí está Y la uso La uso poco Pero me gusta mucho Es antigüita también Miren de muchos años 20 años conmigo No sé cuántos años más tenga A mi hija también le gusta Miren Esta también Años con ella Y miren Excelente También tengo como unos 15 años Con ella Esta no la quiero vender Tampoco Luego todas están usaditas Ok No son No son nuevas Esta es mi preferida Mi monedero gigante Me encanta esta Mi excelente monedero Me encanta esta El monedero baby Y el monedero grande Esta me encanta mucho Me gusta mucho esta También tengo como unos 8 años Escanilla Y no se maltrata para nada Me sorprendí cuando encontré esta En una Estaba en una casa Estaban vendiendo muchas cosas Y cuando me dijeron el precio Creí que se estaban riendo de mí Pero En serio Estaba regalada Casi me la regalaron Yo creo que me dijeron Llévesela señora Esta también Este Tiene muchos años conmigo También Este Y me encanta esta Este bolso Está chiquito Pero me gusta Muchos años Yo creo que unos 10 años conmigo Cuando agarré esta La agarré Por un dólar Esa si tengo años Yo creo que también Unos 20 años 15 Yo no recuerdo Pero En una ocasión Fui a la segunda Y pregunté Y costaba 35 dólares Ya usadita Y a mí Me costó un dólar También esta De mis preferidas Está curiosa ¿Verdad? Esta también bonita Todas me han costado Un precio excelente Muy bonita Esta también me gusta Esta se la uso No mucho Pero sí Me gusta mucho También excelente precio Me encanta La Berry Le digo Precios excelentes Nada más Tenemos que Invertir tiempo Para encontrarlas También esta La encontré En una casa Donde estaban vendiendo Es nueva 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 Aquí dice Que es de Jennifer López De Jennifer López No sé Nunca las había visto No sé Realmente cuánto Cuestan Aquí O aquí Mi hija Está mostrando Dónde Las venden El precio ¿Cuánto? 109 dólares Pues no sé Yo realmente Para decirles No me gusta Para que la vendan En 109 dólares Está No Pero yo la agarré Porque Les digo Me la dieron Casi regalada Regalada Pues gracias Por ver mis videos Y ya ven Todas estas Son Ya usadas Les digo Algunas Y las estoy Vendiendo Adiós Y ya ven